Bueno, estamos de regreso. Miren, hoy les dijimos al inicio que íbamos a tener un programa especial. El tema que nos ocupa está de más decírselo, pues. Tenemos que hacer los nicaragüenses un parteaguas a partir de ahorita. ¿Qué cosa queremos cambiar? Por lo menos hemos visto, después de los acontecimientos de estos últimos días, que si los nicaragüenses no conversamos, no dialogamos, no vamos a llegar a ninguna parte. Y eso lo hemos visto históricamente. Lo que tenemos un poquito más de años, recordamos el conflicto armado de los años 80, que yo estoy seguro que ninguno de los que lo vivió medianamente quiere regresar a un conflicto de esa naturaleza. Entonces, ¿qué nos queda a los nicaragüenses? Ponerlos de acuerdo, platicar. Creo que esa es la única salida. Y bueno, está con nosotros el doctor Mauricio Hortocia, que además de un conocedor del tema de derecho internacional, participó en los acuerdos de paz de Zapuay y Esquipula. Y nos va a dar algunas ideas de qué es lo que debemos de hacer los nicaragüenses, qué debemos de esperar los nicaragüenses, cómo nos tenemos que poner de acuerdo, qué actitudes debemos de poner, inclusive, para poder sentarnos en este gran encuentro nacional, diríamos, de ideas. Don Mauricio, un placer tenerlo por acá con nosotros y gracias por aceptar nuestra invitación. Bueno, nosotros decíamos, ya hemos conversado y quiero empezar por ahí. Se hablaba hace algunos minutos sobre las condiciones, diríamos, establecidas para que se pueda dar este diálogo. Pero también hay algunos temas legales que muchos consideran que puede ser una limitante o no debería de considerarse si no se parte de esos cambios, por ejemplo, que ya ese reglamento fue publicado en la Gaceta. ¿Eso puede limitar realmente el que se pueda ver un encuentro nacional de ideas? Bueno, el diálogo ha sido siempre realmente la gran puerta de entrada hacia los acuerdos fundamentales de Nicaragua y lo vimos en los acuerdos de paz de Esquipula, en donde la paz se concerta a nivel regional con posiciones totalmente contrarias y, sin embargo, antagónicas, que fue posible resolverlas gracias al diálogo y al entendimiento. En este caso, creo yo que es importante destacar que este no puede ser tampoco un diálogo cualquiera, ¿verdad? Este es un diálogo en donde deben participar los agentes fundamentales, los actores fundamentales, ¿verdad?, que han estado en este proceso y que tienen la visión completa del proceso y la capacidad de representar esos intereses y también los puntos de agenda esenciales que deben ser abordados. Cuando hablo, por ejemplo, de actores fundamentales, por supuesto, lo ideal sería que, por ejemplo, los autoconvocados pudieran también tener una representación en este diálogo. Pero también es cierto que estaría participando la Conferencia Episcopal de Nicaragua y la Conferencia Episcopal de Nicaragua ha estado al lado de toda esta situación que se ha producido en los últimos días. Conocen a fondo la situación y, por supuesto, en ocasiones anteriores han presentado al propio gobierno sus puntos de vista sobre toda la realidad nacional y con propuestas inclusive muy concretas y directas. De tal manera que yo creo que en el plano de los actores es fundamental tener muy claro quiénes van a participar y qué intereses representan, lo mismo que el Consejo Superior de la Empresa Privada. Eso en cuanto a los actores. Ahora, en cuanto a la agenda, ¿verdad?, yo creo que es esencial, ¿verdad?, primero la voluntad política que debe existir para llegar a acuerdos, pero también alrededor de los últimos acontecimientos hay varios puntos que son centrales. Por ejemplo, lo relacionado con el regreso a los principios de libertad de expresión y de difusión del pensamiento mediante la vuelta al aire de 100% noticias, por ejemplo. La liberación de las personas que han sido detenidas me parece esencial. Escuchar el planteamiento alrededor de los registros académicos, que aunque algo se ha aclarado a partir de los pronunciamientos de algunas universidades. Todas estas son cuestiones que tienen que estar en la agenda, ¿verdad? Y por supuesto, la búsqueda de un entendimiento sobre cómo saldar la crisis o cómo saltar la crisis del INSS. Pero nada debe estar excluido de estos planteamientos fundamentales dentro de este diálogo. Eso es realmente lo que debe caracterizar una negociación distinta como esta. Cuando hablamos del diálogo nacional, en varias oportunidades, por muchos años hemos escuchado que el diálogo nacional va, que el diálogo nacional viene, pero yo estoy seguro, y por lo menos eso, ese es el sentir de la mayoría de los nicaragüenses, que no nos sentimos representados en esos diálogos nacionales. Podemos decir, y bajo lo que usted decía, que si va a la conferencia episcopal, ¿los nicaragüenses nos podemos sentir representados o se requiere que hayan otras personalidades o figuras que estén dentro de ese encuentro? Lo ideal debería de ser un diálogo sin exclusiones de ninguna naturaleza. Inclusive los autoconvocados pudieran estar presentes. Pero si en un planteamiento, esto en una primera etapa no es posible, yo sí creo que la conferencia episcopal ha demostrado el bagaje moral, ético, suficiente, y la valentía que han demostrado los obispos ha sido extraordinaria. Y yo creo que nadie puede dudar de que la participación de ellos es una garantía de que los temas torales que se van a tratar en ese diálogo van a ser abordados con seriedad, con profundidad y que se van a obtener resultados en la vía de la democratización y en la vía del fortalecimiento institucional. Por ejemplo, el tema de la liberación de los muchachos que están detenidos es un tema que tiene que abordarse. El tema de 100% noticias es un asunto que tiene que abordarse. El futuro del ejercicio del derecho a la libre manifestación, por ejemplo, y de reunión y manifestación y concentración es algo que tiene que abordarse y llegar a reglas claras porque esos son derechos humanos fundamentales. Entonces a mí me parece que si tenés actores que puedan representar los intereses del país en esas materias, aunque no estén todos, que sería lo ideal que estuvieran todos un diálogo sin inclusiones, pero con la conferencia episcopal vos tenés realmente una garantía muy grande de que sobre la mesa van a estar colocados los temas torales que le preocupan a todos y cada uno de los nicaragos. ¿Está actuando de manera correcta desde su perspectiva o cree usted que debería decir, bueno, no importa, diste el primer paso, yo hoy el siguiente. Vamos a platicar inclusive de los temas que yo te propuse como precondición. Vamos a incluirlos en este diálogo. Sí, bueno, hay que recordar que cuando se da el comunicado del COSEP todavía no se había producido este planteamiento alrededor del retiro del decreto. ¿Verdad? Sin embargo, yo sí creo que aquí lo fundamental, y eso hay que rescatarlo, es que los temas que ha puesto el COSEP sobre la mesa estén en el diálogo. Eso es lo que es imposible realmente de evitar. Indudablemente que los tres puntos, los dos puntos fundamentales más el desarrollo que deba tener ahora lo relacionado con el INSS, ¿verdad? Y las fórmulas de consenso equilibradas, globales que deben alcanzarse, ¿verdad? Deben estar sobre la mesa. Esos tres puntos del COSEP sin duda tienen que estar en la mesa de las negociaciones para ser resueltos con verdadera voluntad política y mirando hacia el futuro. Hablábamos de dos aspectos, señor López Obrador. Usted decía, por ejemplo, el tema de la posibilidad de libre demanda, el que podemos movilizarnos libremente. Ese es tal vez un tema de los principales que deben de ser discutidos. Usted mencionaba el tema de 100% noticia y el libre ejercicio de nuestra profesión periodística, que podamos platicar de estos temas así como lo estamos haciendo sin el temor de que puedan surgir después de esta plática o de una conversación algunas condiciones que puedan limitar el ejercicio de este trabajo. Deben de estar esos temas ahí. Esos temas es fundamental que estén sobre la mesa, ¿verdad? Porque están alrededor de los últimos acontecimientos. Realmente lo que son derechos humanos en un país como Nicaragua o en cualquier otro país que son además derechos constitucionales y establecidos en las grandes convenciones y compromisos internacionales deben cumplirse en el país de una manera irrestricta. Y eso significa el derecho a la manifestación pacífica y civilizada. El derecho a la libertad de expresión. Entonces, esas son cuestiones que necesariamente tienen que estar en la mesa de diálogo. ¿Verdad? Como se ha dicho junto con otras temáticas que realmente es fundamental resolver. Ya lo habíamos dicho antes, ¿verdad? La situación de estos jóvenes que están detenidos también tiene que ser obviamente resuelta. ¿Qué va a pasar también? ¿Cuál va a ser el mecanismo de aplicación de justicia alrededor de los acontecimientos? ¿Verdad? Porque hay que recordar que aquí han muerto más de 25 jóvenes, ¿verdad? Más de 20 jóvenes, ¿verdad? Hay una gran cantidad de heridos. Entonces, tenemos que sacar lecciones de ahí. Y lecciones que estén avaladas por un compromiso de actuar en la línea de respeto, tutela y promoción de los derechos y libertades fundamentales. Yo creo que eso sería un gran avance para el país. De acuerdo. Hablando de algunas trabas jurídicas que muchos juristas pueden poner como condición para que este encuentro se dé. Decía usted, por ejemplo, que ha participado en el acuerdo de paz de Zapuá y Esquipula. Estas trabas jurídicas que pueden los juristas encontrar y que realmente existen, ¿pueden ser una limitante para que se dé ese diálogo? Podrían ser, en principio, una limitante. Pero aquí lo fundamental es que cuando se abre una puerta de diálogo, ¿verdad? Pero un diálogo verdadero, un diálogo genuino con los actores fundamentales y con la agenda y los puntos esenciales para la democracia y para el respeto a los derechos humanos. Entonces, hay que profundizar esa puerta. Esa oportunidad es la que no realmente podemos dejar ir, ¿verdad? Y, por supuesto, yo en eso estoy totalmente de acuerdo. Sí, es fundamental y esencial el hecho de que existan determinados puntos de partida. Por ejemplo, ya no debería de haber ningún tipo de situación de violencia a estas alturas, ¿verdad? Lo de la upolia ayer ya no debió haberse dado. Es decir, para que el diálogo que queremos sea un diálogo que realmente rinda fruto, ¿verdad? Y en donde las partes libremente puedan expresar su voluntad de avanzar y de producir bienes realmente institucionales para el país. Porque los derechos humanos y las libertades fundamentales y la democracia siempre ha sido la llave maestra para salir de los conflictos en Nicaragua. Entonces, hay que apegarse a esos valores, a esos principios, ¿verdad? Y poner sobre la mesa con dignidad, con valentía, todos aquellos puntos que nos diferencian y discutirlo, ¿verdad? Con verdadero espíritu de encontrar una solución democrática. Don Mauricio, en 20 segundos, ¿usted cree que en los últimos años en la historia moderna, tal vez esta es la más grande oportunidad que tiene Nicaragua para hablar realmente de temas nacionales y que estemos representados todos los nicaragüenses y que sean decisiones consensuadas y que nos sintamos representados? Toda situación de crisis, y yo lo viví en los acuerdos de paz de Esquipulas, en los acuerdos de contadoras, genera una oportunidad, ¿verdad? Y entonces es ahí donde los actores que participan en el proceso de diálogo deben de tener la inteligencia, la madurez y el pragmatismo para llegar a acuerdos en la mejor línea de los intereses fundamentales del pueblo de Nicaragua. Por eso es que nosotros insistimos en un diálogo inclusivo en donde todos los puntos pendientes de resolver estén sobre la mesa de negociación y que esa negociación se pueda hacer pensando en los más altos intereses de Nicaragua. Tenemos que verlo entonces como una oportunidad a lo que tristemente pasó, o nos pasó a los nicaragüenses estos días. Bueno, Nicaragua ha vivido momentos tristes siempre, ¿verdad? Y la grandeza siempre de Nicaragua debe ser tomar esa dignidad, retomar esa valentía, ese legado gigantesco, ese ejemplo que han dado, por ejemplo, estos muchachos, ¿verdad? En las universidades, ¿verdad? Y transformarlo en frutos concretos para la democracia y para el respeto a la dignidad y a los derechos humanos. Bueno, yo creo que si tenemos ese punto de partida, podemos abondar en un diálogo que sea realmente positivo para Nicaragua. Don Mauricio, un placer y muchas gracias por aceptar la invitación de conversar con este tema. Y estamos seguros que, bueno, nosotros como medio de comunicación, humildemente lo decimos, jugamos un papel importante también para que hayamos llegado a este punto donde estamos, ¿verdad? Que los conflictos los defendamos o las diferencias las deservamos con ideas, como es lo que está planteado hasta el momento. Ya venimos después de la pausa.